Me va a matar Pero, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, noche que va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche y a otra en el día Oh, por la dos mi corazón partida Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Sabrosito Es el nombre que me llevamos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, pero, si se entera, mi morena, si se entera Mi morena, si se entera, mi morena, me va a matar Oh, por la dos mi corazón partida Oh, la extraña en la noche y a otra en el día Oh, por la dos mi corazón partida Oh, por la dos mi corazón partida Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Ah, sí, eso, el aplauso que se escuche es para ustedes